Arriba con los pañuelos, con los sombreros, bien arriba Que esto quede en la retina de estas figuras Dios me des, eso es para usted, este pueblo lo quiere, Poncho Arriba, que se vea Vamos, gente, arriba Arriba en su brazo Arriba A mí me dijo nada, muchacha Yo quiero que él me haga un peinado A mí me dijo nada, muchacha Yo quiero que él me haga un peinado Pa' crememos con los ganchos Que no me la no es, muchacha Y después que él me haga un peinado Me dijo acelerar la fuerza Onde se la toca, la toca Y después que la peiné Me dijo acelerar la fuerza Porque a mí me había gustado Esos ganchos en la cabeza Porque a mí me había gustado Esos ganchos en la cabeza Y pensé yo entre mí La voy a enganchar Ella, 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 la voy a enganchar La debo ahí ¡Hombre, Santa Marta! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Arriba los manos! ¡Arriba los manos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba, arriba! ¡Despedimos a Poncho! ¡Despedimos a Diomedes! ¡Muchas gracias, Santa Marta! ¡Muchas gracias! ¡Lucho! ¡Otro grande! ¡El gran Yuyo Bula! ¡Hombre, déjenme saludar aquí A la gente de Lorica, hombre A Carlos Velasco Y al Yuyo Torres ¡Listo! ¡Vamos! ¡Aro, Yuyo! ¡Aro, Yuyo! ¡Aro, Yuyo! ¡Aro, Yuyo!